¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y un leon conmigo ¡Mama! ¡Oye, lito! ¡Cu one, five! ¡Clar tú! Mucho amor, a que los días sentí por mi vida, amor, destruí fe, en mi amor se pedí de ilusión. Yo pensaba que era todo para mí, todo el amor y que yo sentía que lo di. Me quedo sin mí, aquí quedo sin mí. Vente, esto es vacío, vente, no quiero verte, vente, lejos de mí. Vente, no quiero verte, vente, con tus sentidas, vente, lejos de mí. Vente, no quiero verte, vente, lejos de mí. Vente, no quiero verte, vente, lejos de mí.